Estrellitas, ¿cómo estáis? Nunca imaginé la verdad que Ani y Yona pudieran ser niñas malas Siempre han sido muy buenas, bueno ya sabéis que Ona un poco gruñona Pero siempre han sido niñas buenas Y la verdad es que tengo como ganas de experimentar Desde que estoy haciendo Tokalife, es como que no sé Se me ha ido un poco la cabeza La imaginación desbordada por completo Y he dicho, ¿os acordáis que el otro día hice Ani y Yona niñas, Ani yona adolescentes? Bueno pues he dicho pues ahora Ani yona buenas, Ani yona malas ¿Cómo serían Ani yona malas? Pues buenas lo sabemos Bueno, estamos ahora en el cuarto de baño Se están portando muy bien, se han despertado Ona se está bañando Y Ani se va a limpiar los dientes Por cierto que he visto en el dentista Unos cepillos de dientes electrónicos de colores Y me parece que, no sé si me va a dar tiempo en este vídeo Pero en el próximo yo creo que los voy a agarrar Y me los voy a traer a mi cuarto de baño Porque están así como unos tonos muy monos ¿Sabéis? Así como azulito, fucsia y amarillo Porque estos que veis aquí son los del modo construcción de Tokalive Que son en un malva, no sé yo Un malva muy, muy, muy neutro Muy, no sé, muy suave Que no sé, no me gusta mucho Así que bueno, que sepáis que hay cepillos de colores Electrónicos en la, en la, en el dentista Bueno pues aquí están Ani yona Se están secando porque se han bañado Se están portando muy bien Y les vamos a poner esta ropita tan mona Yo creo que en el pelo también les voy a poner estas diadenitas Tan bonitas que van a juego con los vestiditos Y madre mía, Ani yona malas Ani yona malas, Ani yona malas Bueno, empezamos la historia otra vez O sea, se despiertan Y pues, bueno, el despertador, suena el despertador Pero tardan en despertarse porque Bueno, no se van a portar muy bien Así que ahí están haciéndose las remolonas No quieren ir al colegio, miradlas Miradlas, no se despiertan, no se levantan Pero bueno, así que aquí estoy yo A ver si hago fuerza para que se levanten Y no lleguen tarde porque madre mía Pero se enfadan Se enfadan, no quieren ir al colegio Están súper, súper vagas Súper, súper gruñonas Súper, súper remolonas Me gustan mucho las caras Uy, van a hacer pipí en el inodoro Y no sé si se bañarán No sé, porque claro, con ese enfado que llevan Se lo están pensando A ver, a ver si se bañan Tengo curiosidad Ah, sí, pues ahora se mete en la bañera Bueno, pero ¿y el jabón? Ahora, ahora, ahora Uy, que está súper caliente el agua me parece Bueno, pues Annie se va a lavar los dientes igualmente Pero eso sí, con cara de muy mal humor Muy mal genio, de muy mala gana ¿Ona qué le ha sucedido a Ona? Estaba muy caliente el agua, no sé O no tenía simplemente ganas de bañarse Y ha puesto como esa cara de súper sorprendida Así que aquí las tengo secándose La cara de Annie igual En fin, hay algunas cosas cambiadas Bueno, algunos accesorios Porque Tokalife últimamente me está dando bastantes problemas No es que nunca haya llenado mucho las casas de accesorios Nunca he conseguido, por ejemplo, tener así mucha ropita doblada Porque enseguida da problemas Y aunque luego, claro, si lo reinicio ya sabéis que se va todo Y bueno, me toca muchas veces Ni siquiera reiniciarlo O sea, directamente cuando empiezo a jugar Pues todo no está desaparecido Incluso la decoración, las paredes, los suelos O sea que bueno La verdad es que para grabar un vídeo A veces tardo muchísimo tiempo Muchísimos horas, días Porque lo suele borrar a menudo Pero bueno Vamos a cruzar los dedos Yo creo que esta vez va a ser distinto Lo he reiniciado Y bueno, me parece que ha quedado bastante bien Más o menos lo he llenado muchísimo de juguetes Porque me encanta la zona esta de juegos De Annie, Ona, Leo y los cuatrillizos Y bueno, ya sabéis que estas muñecas Son de la juguetería de Tokalife Todas ellas Y me encantan Los cuentos están en el supermercado Y bueno, a ellas les encanta leer Ya lo veis Están disfrutando un montón Y se están portando muy bien de momento Veis que ordenadas Lo están dejando todo en las estanterías Así que muy bien Ahora no sé si van a ver una película O van a jugar a un videojuego Se lo están pensando Bueno, están ahí con el xilófono Y los... ¿Cómo se llaman estas cositas? Los bloques Se me habían olvidado los bloquecitos Estos con los que juegan los bebés Así que Ruth está muy contenta Y les trae dos regalos Claro, les llevo dos regalos Porque se han portado muy bien Que cajas fachulis Que habrá dentro Vamos a ver Lo van a abrir Por favor, abrirlo Queremos saber que hay No lo abren No lo abren No lo puedo creer Bueno, vamos a ver Ariola sigue súper enfadadas Acaban de hacer unos dibujos Que no les gustan nada Así que han hecho ahí un... ¿Cómo se dice? Que el papel lo han estrujado Y se ha quedado una bola de papel Y bueno, y están como nada O sea, nada les hace felices Están con todas las muñecas Pero no consiguen entretenerse No consiguen jugar Con lo que me ha costado A verdad Decorar otra vez Toda esta casa Y poner todos estos juguetes Y resulta que a estas niñas No les gustan O no sé qué les pasa Bueno, están Sin entretenerse O sea, los mismos cuentos Y vamos a ver ahora Vamos a ver si llegan a... A ver si ven alguna película Algún videojuego Por favor Que les cambie el sentido del humor No sé si me está gustando Tanto ver a Ani y a Una Tan enfadadas Porque es que es todo el rato igual Así que bueno Les llevo los regalos Pero como... Está todo tan desordenado Yo me enfado también Por supuesto Y no se los doy Hombre, solo faltaría ¿Habéis visto cómo han dejado el dormitorio? Súper, súper desordenado Eso no puede ser Bueno, volvemos a Ani Y una buenas Que están ahora mismo en el parque Y les apetece un montón un helado Estos de este parque Están buenísimos, ¿verdad? Hay más helados en Tokalive Pero los de aquí con el cucurucho A mí es que me encanta el cucurucho de galleta Siempre que pido helado Cuando voy por ahí Lo pido con cucurucho Me gusta mucho más que con tarrina Mi sabor favorito es el de chocolate Y estoy un poco intrigada Porque no me fío mucho Cuando Ani y Yona están Modo mala Modo gruñón Modo enfado Ay, que esa niña quiere un helado Por favor, darle un helado Por favor, por favor Por favor, comprarle uno Ay, me parece que sí, sí, sí Le van a comprar uno Hay que hacer estas cosas, ¿eh? Si alguien nos pide un helado Por favor, hay que regalárselo A ver, se pone contenta la niña Se pone contenta la niña Se la ha comido Qué rico Se lo están comiendo Qué bien, ¿no? Y el perrito Qué lindo Es un perro salchicha, ¿no? Qué gracioso Por favor Que les está como chupando la cara Se ve que les ha quedado un poco de helado Ay, qué graciosa La niña se ha puesto súper contenta Pues estoy un poco intrigada Porque no se oyó muy bien Estas niñas Cuando son malas Están aquí ¿Qué ha pasado? O sea, se han tomado el helado La niña quiere otro helado Ellas se enfadan Pero no le vais a comprar otro helado Ah, no le vais a comprar otro helado Pero el heladero se ha portado muy bien Y le ha dado a la niña otro helado Y a vosotras no Lo cual me parece muy bien Porque os habéis portado un poco mal Si la niña quiere un helado Y vosotros ¿Qué se lo va a dar a Ani? No No, 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 no No estás obligada a hacer eso Ani Devuélveselo Muy bien Muy bien Muy bien Pero esto qué es Que el helado se lo había regalado el heladero a la niña No a vosotras No, 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 no Ya veréis, ya veréis Me espero lo peor en este vídeo Por favor Esto va cada vez a peor Ay, vamos a descansar un rato Porque ahora están otra vez modo buenas Están en el parque Están conmigo Hay un gatito Ay, qué gatito más mono Si amés Por favor Este señor está buscando a su gatito Que se ha perdido Ay, con los ojitos Un ojito azul y un ojito verde Ay, madre mía Pues, no sé Yo creo A ver, lo están buscando Están buscando Si encontráis al gatito Por favor Se lo dais a este señor Que lo está buscando Lleva una foto del gatito Bueno, ahí no está escondido Ahí hay otros animalitos Pero el gatito blanco Ahí está Con un ojo azul lleno verde Lo han visto Sí Ahí está el gatito Qué mono Ay, me encanta Yo tengo uno cerca de casa Porque sabéis que les doy de comer Animalitos Bueno, a gatos de la calle Animalitos, no a gatos La verdad es que comen otros animalitos Porque siempre hay palomas Incluso erizos Cuando voy a ponerles comida Me he encontrado más de dos y tres veces A un erizo dentro del cacharro Donde pongo el pienso A los gatos de la calle Bueno, y me encanta la verdad Me encanta ayudar Me encanta rescatar Y creo que es importante siempre Adoptar animales de la calle Mucho mejor que comprarlos Así que Bueno, pues aquí estamos de nuevo Es como el día de la marmota Que empieza otra vez la historia Pero Esa misma historia Solo que Acaba bien O acaba mal Porque Anionas son buenas O Anionas son malas Aquí tenemos a este señor Otra vez buscando al gato Y ahora veremos Que hacen Anionas Espero que se porten bien Aunque estamos en modo Anionas malas Estoy un poco intrigada Vamos a ver Están guiñando el ojo Han visto al gato Han visto al gato Ahí lo tiene ahí en brazos ¿Y qué pasa? No llamáis a su dueño Tenéis que llamar a su dueño Ay, madre mía Bueno, bueno Ya sé lo que pasa aquí Lo que pasa es que Anionas Se quieren quedar con el gato Y esto no puede ser Porque el gato tiene dueño Además lo habéis visto Está buscándole Lleva su foto Sí, bueno Enfadaros me da igual Pero es que no podéis quedaros Con un gato que no es vuestro Bueno, no ha acabado tan mal La cosa como pensaba Estrellitas, menos mal Le van a devolver el gato Ay, madre mía Qué mal rato que he pasado Bueno, estrellitas Os quiero mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau Chau ¡Gracias!